A las 11 de la mañana, Yasen Mamat sale de su dormitorio. Su misión del día, podar los pequeños árboles que se plantarán la próxima primavera a lo largo de las nuevas carreteras de la ciudad. Hace mucho frío en Urumchi después de una fuerte nevada. Desde el comienzo del invierno no hay mucho trabajo en la granja de la plantación y solo trabajan cuatro horas al día y se turnan para las vacaciones. Bubuyanet, esposa de Yasen, trabaja en el comedor de la granja. Hoy la pareja solicita unas vacaciones. Proceden del distrito de Yarkant, del sur del desierto del Taklamakan, a 1.500 kilómetros de aquí. El aire allí es seco y poco lluvioso. Nunca habían visto tanta nieve. En mayo de 2019, la pareja tomó el tren durante más de 10 horas y llegó a Urumchi por primera vez. El trabajo es estacional, con una alta rotación de personal. Para atraer a los trabajadores calificados, la granja ofrece dormitorios gratuitos para las parejas. Los vecinos de Yasen también son del sur de Xinjiang. Las dos familias se han hecho amigas y a menudo comparten las comidas. El alojamiento y las comidas no le cuestan casi nada, así que el salario es un beneficio neto. La pareja gana unos 770 dólares al mes, parte de los cuales se envían a los padres que cuidan de su hija en el pueblo. En dos años han pagado las deudas de la casa que construyeron para su boda y tienen más de 6.000 dólares de ahorro. Las comidas son las que se han hecho, no tienen más de 10 días de vacaciones pagadas, contando las vacaciones anuales y el descanso compensatorio. Durante el almuerzo, Yasen se apresura a reservar los billetes de tren en su celular y le cuenta a su hija la buena noticia. ¿Cómo te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces en el life? ¿Estás bajista? ¿Túas algo? No puedes hacer más. Sí, no puedes hacer más. Durante la parte superior de la región, empezó a despegarse a withinar el campo. Sin embargo, el problema es que lo trae a la gente. La espécie de la ciudad, siempre agregó la ciudad. Hasta la primera vez, se puede ser abogado, y ha sido abogado. Por la tarde, la pareja se apresura a ir al gran bazar en busca de regalos antes de regresar a su pueblo natal. Por la tarde, la pareja se apresura a su pueblo, se apresura a su pueblo.